Buenas tardes Solange, el saludo para vos, también para Rolando, para todos los compañeros en Pisa y para toda la teleaudiencia. Estamos justamente, como ya lo mencionabas, aquí en la Dirección Nacional de Meteorología presenciando esta hermosa y refrescante lluvia. Lluvia, también tenemos un poquito de relámpagos y truenos, pero afortunadamente una lluvia mansa hasta este momento, sin ningún tipo de raudales tan fuertes como solemos ver en otras ocasiones, o vientos fuertes que ocasionan, por ejemplo, destrozos. Esto ahora es en vivo y en directo, zona de Asunción, intensa lluvia, repito, con truenos y relámpagos, pero lluvia mansa por sobre todas las cosas. Y vamos a conversar justamente ya con la encargada de la parte de meteorología, la pronosticadora de turno, Meli, quien justamente nos está aquí aguardando para poder saber un poquito más de cómo se va a estar comportando el clima durante los próximos días y también durante las próximas horas, justamente ya ella aquí lista para poder explicarnos un poquito acerca de todo esto. Meli, buenas tardes, gracias por recibirnos. Muy buenas tardes para ti y para toda la teleaudiencia, estamos a las órdenes. Bueno, Meli, esto va a continuar por lo que resta de la jornada, ¿cuáles son los pronósticos para el día de hoy? Así mismo, de hecho, a nivel país estamos ya con algunos núcleos de tormentas desarrollándose allá desde la mañana, ¿verdad? El sur, el centro, ya Asunción y Gran Asunción, central, el Chaco también está activo con tormentas eléctricas. Y bueno, esto va a persistir durante la jornada de hoy, durante la tarde y la noche también, inclusive para mañana. Se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Ya a partir del miércoles habría una tendencia a mejoramiento, al menos desde el sur, no así para el Chaco, si van a persistir las lluvias. ¿Verdad? En cuanto a las temperaturas, sí aplacaría un poquito el calor en comparación a lo que estuvimos teniendo en la semana. No así en demasía porque estaríamos teniendo en torno a los 32, 33 grados y las mínimas en torno a 23 grados. En cuanto a esta lluvia mansa que estamos teniendo aquí en Capital, ¿esto mismo se replica en las diferentes ciudades o hay también reportes de fuertes vientos? Bueno, de hecho, que de manera muy puntual, sí, cuando tenemos tormentas siempre se esperan, ¿verdad? Inclusive granizadas, viento fuerte, de manera puntual, un momento así luego pasa, ¿verdad? Ahora, al menos lo que sería Asunción y Gran Asunción, lo que estaría persistiendo principalmente es la lluvia, ¿verdad? Esta lluvia intensa que estamos teniendo, pero no se descarta que de manera muy puntual podrían registrarse en algunos puntos, ¿verdad? Esa es raja de viento y ocasional caída de granizada, ¿verdad? Y hablando de la temperatura, como bien lo decías, esto va a aplacar el calor intenso que teníamos, pero hablamos de temperaturas de entre cuántos grados aproximadamente para lo que resta del día de hoy y también para el día de mañana. Bueno, en torno a los 31, 30, 31 grados para lo que sería hoy, mañana, ¿verdad? Y la mínima en torno a 23 grados. O sea, el calor como tal no va a pasar, pero en comparación a lo que estábamos teniendo en las semanas anteriores, sí, va a ser menor. ¿Calor húmedo para los próximos días? Calor húmedo. La inestabilidad va a continuar, el contenido de humedad está elevado, entonces la sensación térmica puede ser mayor. En cuanto a los lugares donde mañana probablemente estaríamos teniendo nuevamente esta misma situación de lluvias, ¿se podría mencionar algunos departamentos? A nivel país, de hecho, todo el país, principalmente el sur en las primeras horas, en la mañana, en la tarde, ¿verdad? También Asunción está entre ellos y el Chaco. ¿Lluvias como tal o tendríamos chubascos, aguaceros? Lluvias con tormentas eléctricas, o sea, como lo que tenemos ahora en gran parte del país. Muchísimas gracias, Meli. Así que, señora, señor, por lo menos durante estos días mejor no dejar la ropa afuera porque se anuncian todavía precipitaciones, tormentas eléctricas como las que estamos teniendo en este momento aquí en Capital y a cuidar, sobre todo, ese aspecto de no dejar la ropa afuera, compañeros y teleaudiencias. Exactamente. Sí, es lo importante. La ropa. La ropa principalmente. Sí, sí. Y atajen, aten su basura porque parece que los perros tiran, recién estaban vendiendo las imágenes de basura corriendo en el raudal ahí. ¿Dónde era esto? Brasil y... Perú, parece. Perú. Perú y Mariscalópez. Sí, qué puerca de la gente. Qué responsables. Bueno, ya les avisamos a todos, ¿eh? Dato importante a tener en cuenta desde Meteorología. Gracias, Jorge.